La suerte va a cambiar Sin guille Oh, 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 oh Mirá que saca la ofendilla Tomo el aire Y nosotros peleando ¿Sabés por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque está Mercurio Retrógrado hasta el 20 de noviembre Guaj, eso me dijo Anaíra Entonces estamos distraídos Estamos distraídos Eso es lo que está pasando Hasta el 20 del 11 está Mercurio Retrógrado ¿La gente está distraída por Mercurio Retrógrado? Totalmente O sea Pero el Guayo anda siempre distraído Quiere el Mercurio Retrógrado en la carta natal Lo más probable que sí Sí, ya están distraídos Bueno, lo que está pasando es eso Entonces con Mercurio Retrógrado Antes que nada, buenos días, Pito, ¿cómo estás? ¡Ay, sí! ¡Hola, Teresa! ¿Todo bien? Mercurio Retrógrado lo que trae es Confusiones al hablar Dispersos O sea, que la persona está dispersa Se te rompe la moto Se te rompe la bicicleta El auto se te queda sin batería Se te cuelga la computadora No El teléfono se te rompe la pantalla O se te cuelga el teléfono O sea, todo lo que... Eso trae Mercurio Retrógrado Trae todas esas cosas ¿Y hasta cuándo estás así? La motricidad De repente te trancás con la motricidad ¿Y hasta cuándo estás retrógrado? Hasta el 20 de noviembre Después del 20 de noviembre en adelante Se pone directo Y ahí ya empezamos a estar más coherentes ¿Y hoy qué número es de día? Hoy estamos a 7 7 de noviembre Tenemos unos días Tenemos 13 días más Hay que cuidarse 13 días, señora 13 días más Bueno, hoy vamos a hablar De los horóscopos Hoy es el primer jueves Y vamos a decir el horóscopo Signo a signo Toma nota Así vos tomás nota Bueno, empezamos con Aries Aries que está pasando Por un periodo de repente De decisiones a nivel laboral A que tiene que tomar decisiones Y se encuentra con un obstáculo O sea que hay que esperar Aparte ese Mercurio Retrógrado También de alguna manera Lo está confundiendo Y está en eso de que Tomo el trabajo No lo tomo Me quedo, me voy Bueno, no importa Hay que esperar Porque todavía no es el momento Para tomar grandes decisiones A nivel laboral Y también me marca Que pueden haber complicaciones A nivel sentimental No es el momento para Aries ¿Hay alguien de Aries? Aries tiene que esperar un poquito Porque todavía no está Y bueno Sobre todo para los proyectos Y todo eso Mejor que Aries Se quede quietito por ahora Todo el mes Todo el mes Yo diría que por lo menos Hasta el 20 de noviembre Que está ese Mercurio ahí Retrógrado Y de alguna manera No lo está dejando pensar Lo suficiente Bien Nos vamos a Tauro Tauro está muy bien Para organizar su vida económica O sea No solamente la vida financiera Digamos Sino también Para evitar gastos importantes Porque puede estar De repente De alguna manera Queriendo hacer gastos importantes Y debe de cuidarse Está bien también Para comprar Vender propiedades Hacer reformas Pero sí que no gastan Pero para hacer inversiones Eso sí No para gastar en cosas Que son superfugas Si vos querés hacer una inversión Para eso sí Es un buen momento Es un buen momento Porque tiene la luna bien afectada Pero no para pavadas Pero no para gastar el dinero En sí En pavadas Como decís tú Para eso sí Pero sí para mudarse Hacer reformas A planear algún viaje Concretar algún viaje Y sobre todo Si es de trabajo Mejor Es la vida personal Que debe quedar Un poquitito delegada Si no queda agarrar Para el lado De las responsabilidades Muy bien Nos vamos con Géminis Géminis que tiene obstáculos En los estudios Tiene obstáculos también En todo lo que tenga que ver Con papeles Con contratos Hay que mirar muy bien Los contratos Que se vayan a firmar Géminis Sobre todo Si son contratos A nivel laboral Y si son a largo plazo Hay que tener cuidado Porque con ese mercurio Son nacidos en qué mes Géminis Perdón Es en el mes de mayo O sea que No, estoy pensando No sabés a quien tenés Todo lo que tenga que ver Con papeles Entonces O firma de contratos Hay que tener mucho cuidado Y en los estudios La gente que está Para rendir exámenes Estos días Tiene que estudiar El doble Y puede ser justamente Que esté confuso Si puede de alguna manera Y no se siente capacitado Para rendir el examen Que no vaya Y que lo puede postergar Para después No sé Febrero, marzo Es mejor Si no se siente seguro Que lo deje Y lo haga para más adelante Muy bien Teresa Seguirán Cáncer Cáncer La primer quincena Las emociones Van a jugar un papel importante Para cáncer Sobre todo Las emociones ¿Qué es un papel importante? ¿Que la van a atormentar? Porque todo lo que tenga que ver Con la familia Ahí sobre todo A nivel personal Pueden haber Si O culpas O de alguna manera Reproches Reproches Viste Esa cizaña De que cáncer A cáncer le cae muy mal Todo eso Porque cáncer Es un signo muy emotivo Y que le importa mucho A la familia Tiene cáncer ¿Vos? No, no sos sensible ni emotivo Eso Tiene cara de sensible Tienes Bien, le empobre Bien Bueno Y está muy bien En la segunda quincena Cáncer está muy bien Para decidir Cosas laborales En la primera quincena No Porque ¿Qué pasa? En este momento Cáncer tiene a Marte En cuadratura Porque está en Libra Pero en la segunda quincena Ya después del 20 de noviembre Pasa Marta Scorpio Y entonces lo puede facilitar A la hora de decidir temas laborales Así que es mejor hacer la plancha En temas laborales Y dejarlo para después Ah Nos vamos con Leo Leo que tiene Mercurio Este En retrógrado Pero por supuesto Lo tiene en cuadratura Eso le está provocando Confusiones de todo tipo A Leo Leo En lo personal En lo emocional Leo es agosto Leo es agosto En lo personal En lo emocional En todo eso Petru El Petru El Petru porque es del 7 de agosto ¿No es del 7 de agosto Petru? El 8 de agosto El 8 de agosto Bueno Victoria 31 de julio creo Sí, también es de Leo Y también este El 14 del 8 Toda la gente con la que trabajo Exactamente son de Leo Estás hablando de los futuros candidatos Sí, son de Leo también Bueno ¿Qué futuros candidatos? Bueno, estamos hablando de la ¿Política? De la política Estás hablando ¿Son de Leo también? Son de Leo No, yo no estaba hablando Hay gente de Leo también ahí Ah, mirá Porque el Kuki es de Leo Ah Largimon es de Leo O sea, hay gente de Leo Bueno Tiene que tener mucho cuidado Leo con las inversiones Mucho ojo A la hora de hacer inversiones Y controlar realmente Si las cosas están bien Y para la gente que apuesta O que juega Y que es de Leo Yo tendría mucho cuidado Estos días Ah, porque Ah, que no apuesten Que no apuesten Porque no están bien Para apostar Ni para jugar Ni para hacer Este, grandes apuestas En el juego No están bien Para los juegos de azar Nos vamos a Virgo Virgo que está Con reconocimientos Por estudios O por temas pendientes Esos temas que de repente O tareas que vos Vas dejando Ah Entonces estás en un momento bueno Este, Virgo Para ese tipo de reconocimiento Todo lo que tenga que ver Con documento ¿Tiene el libro? Maxi Maxi Si puede estar de repente Un poquitito molesto O cansado O físicamente agotado Porque tiene la luna Y Neptuno opuesto Cuando está la luna Y Neptuno opuesto A Virgo Esto te trae cansancio físico Cansancio psicológico Mal humor Y que te moleste Todo lo que tengas alrededor No, pero esta siempre así Esta siempre así Y a veces angustia también O cosas Como añoranzas del pasado Eso también pueden venir ¿Viste? Añoranzas del pasado Nos vamos a Libra Tu signo Libra Que bueno Que en la primer quincena Van a haber complicaciones laborales Hasta el 20 de noviembre Tu podes tener ofertas De nuevas propuestas De lo que sea Yo te diría que Con ese mercurio retro Y ese martes Como está ahí Mal aspectado Vamos a esperar Hasta después del 20 de noviembre Después del 20 de noviembre Ahí si querés No firmar nada Decidís O decide la gente Que es de Libra En todo lo que tenga que ver Con los temas laborales En el amor Por lo que veo Libra Está muy tranquilo Si, ya sé Está muy tranquilo Está chato Libra está chato en el amor Está muy tranquilo Hace años que está chato El amor Nunca me darás Es una alegría Teresa Pará Teresa No te vas a dar de Libra Porque tengo el privilegio ¿No? Si, por supuesto ¿Cuándo va a estar Bueno Libra Para apostar? Para apostar Para comprar el 5 de oro Y ganar Después del 20 de noviembre Después del 20 de noviembre Voy al casino Inclusive Te digo más Que hasta diciembre Estarías muy bien Para aspectar Tu casa 2 Estaría en Sagitario Así que hasta diciembre Estarías perfectamente bien Porque no estoy fomentando el juego Pero es la única forma Que yo tendría de hacer plato Bajando ¿Sabe? Porque mirá si tienen una propuesta buena Este chiquito Del extranjero Tengo una propuesta buena Basta Teresa No me mandes de nuevo para afuera Seguimos Nos vamos a Scorpio Scorpio que está En una nebulosa total Hasta el 20 de noviembre ¿Por qué? Porque si Mercurio está retrogrado Está Mercurio retrogrado En Scorpio Hasta el 20 de noviembre Entonces los pobres escorpianos Están en una nebulosa total Están también muy complicados A nivel emocional Pero no están mal A nivel psicológico Están mal a nivel En el amor Que hay un poco como desencuentro Son los que están cumpliendo ahora Son los que están cumpliendo ahora Exactamente De todas las cosas de electrodomésticos De tecnología Están bien para discursos Para charlas Para la gente que tenga que dar discursos Charlas para todo eso Está muy bien Sagitario Sagitario Que está muy gurú O sea como que está poniendo límites Límites en la familia Límites en el entorno De alguna manera está haciendo O sea poniendo a todo el mundo en su lugar Y eso le hace bien a las personas Porque de alguna manera Respetan un poco también El entorno De donde está Sagitarianos o Sagitarianas Muy bien Pueden haber peleas Con Sagitario Con amistades del pasado O cosas del O que sean Reproches O este De Dudas o deudas del pasado Entonces Sagitario De repente puede estar Puede ser una trampita Que le puedan poner Con respecto A esas cosas Viste Y que hayan peleas Por reclamos del pasado Perfecto Ahí sabrá como buen gurú Cómo solucionar ese tema Capricornio Que está pasando por dolor O sea Capricornio es uno de los signos Que este mes Tiene marcado el dolor Como a flor de piel Sí Porque hay acusaciones Del pasado Está pasando un momento De rebeldía Está de alguna manera Sacando Sacando hacia afuera Los problemas que está teniendo Y solamente el tiempo Dios o el destino Pueden curar Solucionar Así que Habrá que también Como digo yo Quedarse quietitos Y esperar A que pase este mes Por lo menos Muy bien Después ya el mes que viene Las cosas van a estar diferentes Acuario ¿Es el último? No Tenemos Acuario y Pis Tenemos Acuario Que Acuario está con transformaciones internas Desde adentro Está haciendo de alguna manera Tratando de Ese Mercurio retro Lo que está haciendo con Acuario Es ayudándolo a evolucionar Porque Acuario es muy rebelde Lo que él dice Y se terminó Rebelde bueno Exacto Entonces de alguna manera Lo que está haciendo Es ayudándolo a evolucionar Pisces Sí Pisces que está Como dijimos Hasta el 20 del 11 Va a estar en una confusión Va a estar en una nebulosa también Un poco volado Pero muy romántico Es un peluche Pisces este día ¡Ay! ¿Quién es Pisces? Cualquier cosa que le puedas hacer Lo podés afectar O sea cualquier De repente una mala mirada No te digo nada Un maltrato No lo saludaste No te digo No lo saludaste Ahí Pisces se puede resentir Porque realmente Está sensible en estos días Y también está muy bien Para toda la parte Todo lo que tenga que ver Con inventivas Para la parte financiera O simplemente también Para juegos de azar Pisces está muy bien Para los juegos de azar Así que ellos sí pueden apostar Ellos sí pueden jugar Bueno Me puede ir con ellos Al casino y ligar O comprar su billetito de lotería ¡Ay! Pisces O jugar al 5 de oro Sí Muy bien Sí Mis amigos piscianos Llámenme por teléfono Teresa Nos tenemos que ir volando Porque no tenemos tiempo Besos Te quiero Nos vemos El jueves que viene Pero hasta la semana que viene Hasta el jueves Que pasen morir Las cosas están ahí abajo Yo lo sé Sí, yo lo sé Yo lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!